O depende de la paciencia, yo no sé cómo la cocina A veces yo voy a poner a huir, el tambá, ella ya ve Los pedores de botella, el pota, la paciencia Ya me quiero importar ya, los pambos A veces yo voy a poner a huir, el tambá, ella ya ve Los pedores de botella, el pota, la paciencia Los pedores de botella, el pota, la paciencia Los pedores de botella, el pota, la paciencia Ya me quiero importar ya, los pedores de botella Los pedores de botella, el pota, la paciencia Ya me quiero importar ya, los pedores de botella, el pota, la paciencia Ya me quiero importar ya, los pedores de botella, la paciencia Ya me quiero importar ya, los pedores de botella, la paciencia